Es lo que hacemos, realmente inspirados en todo lo que queremos Mostrándoles un poco del talento que tenemos Música Libre nos ha metido en este cuento y me motiva El apoyo que la música libre a mi me brinda Y nos brinda, y me presento Nikiyu y los parceros relatando este cuento Yo he empezado desde abajo y la música a mi me ha brindado sus manos Relajado, me dejó llevar de los sentimientos que les quisiera expresar Y es el rap el que me ayuda a pensar, a organizar mis ideas y poderlas concretar Música Libre es lo que representamos, dejando nuestras huellas y seguirnos superando Formar un buen futuro y probar que lo logramos Aunque existan cosas que nos suelan agobiar Es solo de valientes volvernos a levantar Esa es la misión que yo quiero completar Ser un buen ejemplo y poderlos aconsejar La buena mis parceros, sigan ahí conectados con Música Libre y en mis páginas Nikiyu Style La buena 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 La buena